Buenas noches a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV y nuevamente desde el centro de Lima nos encontramos exactamente en el Girón Lampa, cruce con el Girón Lino Cornejo, estamos precisamente aquí en los exteriores de este siniestro que se ha provocado hace ya algunas horas, tenemos aquí en imágenes a los bomberos o voluntarios que vienen trabajando precisamente aún en este siniestro, tenemos aquí a efectivos de la Policía Nacional y también hay algunos manifestantes que han llegado hasta esta zona del centro de Lima, nos encontramos exactamente para todos los que se van conectando en el Girón Lampa, cruce con el Girón Lino Cornejo en el centro de Lima, está aquí la Policía Nacional también apoyando aquí a los bomberos voluntarios quienes aún vienen trabajando arduamente para poder apagar este siniestro que ya se ha avanzado, mejor dicho, prácticamente hasta un edificio aledaño, así que estamos aquí en vivo desde esta zona del centro de Lima y vamos a escuchar también a algunas de las personas que se encuentran aquí en los exteriores de este Girón precisamente aguardando aquí a que puedan apagar el incendio y algunos que hemos estado escuchando algunos insultos también a la prensa, precisamente a la prensa nacional, nosotros hemos estado aquí desde muy tempranas horas llevándoles la información y vamos a tratar de escuchar algunas de las personas que se encuentran en este punto del centro de Lima. Reiteramos, estamos en el Girón Lino Cornejo, cruce con el Girón Lampa, estamos en los exteriores de el incendio que hace unos instantes que se ocasionó, pues, tras esta manifestación. Tenemos imágenes en vivo a los bomberos voluntarios trabajando a esta hora de la noche, vamos a escuchar a algunos de los manifestantes precisamente que han querido o quieren hablar, quieren expresarse, así que vamos a darles micrófono para que se expresen aquí a las personas. Señora, buenas noches, ¿qué tal? Está desde muy, desde muy temprano aquí, eh, aguardando, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que están esperando ustedes de parte del gobierno? Ay, a nosotros queremos que renuncie la Dina Huarte, ella no nos representa, así que estamos desde las dos de la tarde. ¿Usted de qué zona de Perú viene? Estamos de Huachipa. De Huachipa. ¿Desde qué hora está señora acá? Desde las dos de la tarde. ¿Quién está equivocada? ¿Quién quiere que renuncie? Desde las dos de la tarde. En este caso, ¿cómo es que se habría ocasionado el incendio que tenemos aquí en Imágenes? Mira, la verdad, yo les comentario que escucho de que han tirado una bomba a la gremógena y a propósito han sido los mismos policías. Eso estamos informados, después más no lo puedo decir más. Son los Ternas. Tienen que preguntar al mismo, el mismo dueño, el mismo dueño, el mismo dueño de ahí. Claro. Él, él mismo ha visto, ha sacado ahí de arriba las bombas, él mismo, nosotros mismos le hemos ayudado a sacar a la gente que estaba ahí, porque de acá, los policías mismos han tirado la bomba a la gremógena. Los policías son causantes de ese incendio, amigo, los policías. Los policías son causantes de ese incendio. Entromítale al mismo dueño. Al mismo dueño del edificio ha declarado que la bomba a la gremógena ha sido, que ha prendido ese incendio. Ese incendio ha sido provocado por los mismos policías y los policías son culpables de todo esto. Ellos están reprendiendo al pueblo por órdenes de Dina, Dina, Dina asesina, es una Dina que no me representa. Yo como ciudadano limeño y provinciano, vengo a marchar por mi país. ¿De qué zona del Perú? Yo soy el Agustino, pero mi raza es exiqueña. Yo vengo por un pueblo a defender el pueblo. Yo vengo, no vengo por esta basura, lacra de mierda que es este gobierno, gobierno porquería. Yo soy de Chiclayo, pero recibo acá en Lima. Y en el norte hay gente que habla las cosas claras. Este congreso tiene que caer, es un congreso de judas y de traidores. Y si no cae, el pueblo se armará, carajo. Al más. Y sin vergüenza. Yo esperé la renuncia de la presidenta y sale a pechar al pueblo, tuviera esa malparida. Ha pechado al pueblo ellos y su ministro. Y no sé, las cosas no son así. La cosa es que quería que ella renuncie todo su ministro y a los policías que le da su biberón para que chupen más a verga. Bueno, tenemos aquí, bueno, todo con respeto, hemos tratado de dar micrófono, pero todo con respeto. Obviamente nosotros somos una prensa libre, prensa que justamente está con el pueblo, pero tenemos que escuchar a todas las personas. Vamos a escuchar. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan Másquez. ¿De dónde viene, caballero? Yo vengo del INSE, del INSE yo vengo. Mira, yo soy de... Y ahora está marchando. Yo estoy de la tarde, estoy de la tarde, yo soy del pueblo. Acá tienen que irse todos los corruptos, porque ellos lo que quieren es robar al pueblo, pero el pueblo ya despertó ya, el pueblo ya no es estúpido. Queremos que se largue esa mujer con todos los congresistas, porque están que saquean y roban a su antojo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Nuevas elecciones. Nuevas elecciones no. Que haya restitución del presidente Castillo, que vuelva, porque el pueblo lo ha elegido, para eso son las urnas, a eso nosotros hemos elegido, si no, no hay democracia, señor. Pero legalmente no se podría. ¿Qué otra salida? ¿Qué otra salida? ¿Por qué no se podría, señor? ¿Por qué? Que el pueblo lo ha elegido. Por eso, ¿qué otra salida usted? No, queremos que vuelva. Queremos que vuelva. Tiene que haber. Que vuelva. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando, y les pedimos respeto, así como nosotros estamos yendo con respeto, por favor, respeto a todos los ciudadanos, estamos en vivo y en directo y van a ser escuchados, pero todo con respeto, por favor. Buenas noches, yo vengo. ¿De dónde vienes? Yo vengo de la ciudad de Moquegua, del sur. Yo lamento que estén pasando estas cosas, esta situación. El Perú siempre ha sido tranquilo, el Perú es trabajador, y siempre se ha trabajado de la mejor manera. Lamentablemente, estamos en una situación. Vamos en vivo, están algunas autoridades acá. Estamos en vivo acá, desde el centro de Lima. Vamos a tratar de conversar, precisamente con el Ministro del Interior. ¿Papá, tu micrófono va? ¿Lo ponemos en orden? Sí, sí, sí. ¿Lo ponemos en orden? Si no, no puede. Continúo, continúo. Papá, ese micrófono, bájalo más, papá. Al ministro, repetimos en la 5, que no decía que reflexionaba, disculpe, pero voy a decir reflexionaba. Repite la pregunta. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar respecto a la marcha, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido el día de hoy? Bueno, yo creo que es evidente los resultados del trabajo que ha hecho excepcionalmente la policía, justamente con el apoyo de nuestras fuerzas armadas. Creo que en realidad lo que podemos nosotros es tener paciencia, tener calma, respetar la norma, es lo que podemos nosotros alcanzar de todos los ciudadanos. En estos momentos tan difíciles que vive el país en diferentes partes, creo que lo que tenemos que ir poco a poco, nosotros buscando esa paz social, la unión, es lo que todo puede ser. Ministro, hay un tema que durante esta jornada se ha funcionado. Desde el centro de Lima, aquí con el ministro del interior, vamos a tratar de conversar con él ante las manifestaciones que se han venido dando a lo largo del día. En cuanto a que ha habido un poco de pasividad para prever esta situación, ¿cree que ha habido un poco de pasividad, de falta de audacia para preverlo o han calculado todo? Mire, yo respeto siempre las opiniones. Perdón. Buenas noches. Estamos en... Bien, hemos tenido en imágenes aquí al ministro del interior que precisamente de manera abrupta ingresa a la zona donde pues se inició el incendio en el Girón. Bien, estamos en vivo desde esta zona. Sí, estamos desde el centro de Lima, en el Girón, con tu más precisamente hemos tenido imágenes de la llegada del ministro del interior a esta zona donde se habría ocasionado pues este incendio en el edificio del Girón. Bien, hemos estado escuchando también algunos manifestantes desde el Girón Lampa, desde hace varios minutos hemos estado escuchando también algunos pobladores que han llegado desde diferentes puntos del Perú a manifestar y bueno, tenemos aquí presencia policial todavía. es lamentable eh informar esta situación tan penosa que atraviesa el Perú con esta con esta manifestación que ha dejado pues un incendio y varias personas heridas. Habla conciso, ¿Quién está planeando todo eso? Quiere defensor del Perú o del pueblo que defienda los intereses, la economía, la naturaleza. Bien, continuamos en vivo desde el Girón Lino Cornejo, cruce con el Girón Lampa y escuchamos aquí a los manifestantes que están desde hace varias horas, es un grupo bastante reducido el que se encuentra todavía en esta zona del centro de Lima. Tenemos en imágenes uno de los póster, un cartel que ha realizado pues uno de los manifestantes, tenemos en imágenes de este punto aquí en el Girón Lampa, cruce con el Girón Cornejo, lamentable situación de conflicto que atraviesa nuestro país. Como hemos mencionado hace unos instantes, se apersonó el ministro del interior, quien dio algunas palabras y de inmediato ingresó hacia la zona del incendio. También se encuentran aquí personal de defensa civil que ha llegado precisamente para poder dar marcha al plan de acción personal de defensa civil de la municipalidad metropolitana de Lima. Continúan los trabajos de los bomberos voluntarios a esta hora de la noche y nosotros vamos a seguirles llevando toda la información, vamos a continuar aquí en el centro de Lima para poder llevarles todo el contenido y la noticia de último momento. Sigan compartiendo nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en el Perú, así como en nuestra región Callao. Compartan nuestra transmisión y sigan en nuestras redes sociales. Desde este punto transmitió para todos ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!